La comunidad LGBTI, que es el término utilizado por Naciones Unidas para esta comunidad, se establece una lucha continua por el reconocimiento de sus derechos. Es a partir del siglo XXI, a partir del año 2000 en adelante, que se empieza a buscar el reconocimiento jurídico de las uniones de las personas del mismo sexo. Como objetivo general es el de observar comparativamente en las resoluciones judiciales de Naciones del continente americano y de la República de El Salvador los planteamientos direccionados al reconocimiento jurídico de uniones matrimoniales del mismo sexo y de derechos conexos. Derechos conexos son los derechos de seguridad social, testamento o sucesión y otras garantías como seguro social, pensiones, jubilaciones, etc. Los objetivos específicos es de elaborar una línea del tiempo sobre el reconocimiento jurídico del matrimonio igualitario en América para comparar los parámetros que llevaron a su regulación, analizar las resoluciones administrativas y judiciales referidas a solicitudes de reconocimiento jurídico de uniones no matrimoniales de personas del mismo sexo, el indagar sobre la existencia de políticas y acciones concretas a nivel del Estado salvadoreño para fortalecer la efectividad de los derechos de la población LGBTI. Si ustedes pueden observar en este mapa, es de la organización ILGA, es una organización sueca que hace un mapeo del reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTI. Se puede ver que en países que se encuentran en amarillo, son los países, y es la parte que más nos interesa, no existen leyes que regulen o penalicen a las personas homosexuales o las uniones de personas del mismo sexo. Es decir, no hay una regulación que los limite, pero tampoco algo que los restrinja. En comparación a los países en color verde, que son los países que reconocen totalmente los derechos de la comunidad LGBTI, en América Latina solamente el Estado de Surinam está en punto rojo, que significa castigos con penas de prisión para personas homosexuales. Entonces, y obviamente si vemos a nivel global, los países del Oriente Medio que discriminan y sancionan la homosexualidad y la determinan como un delito, con penas de 14 años hasta cadena perpetua. Nosotros, al hacer el estudio, nos enfocamos en las legislaciones más preponderantes. Argentina, por ser el primer Estado de América Latina en haber aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto se reconoce a nivel constitucional y a nivel de Código Civil. Y en el caso que se estudió fue el caso Liberatori, que fue casi un elemento que determinó la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en la Argentina. Se resolvió por vía administrativa, es decir, que el control constitucional o el control que los jueces utilizaron fue por medio de un proceso de amparo, ellos le dicen recurso de amparo, que buscaba regular los derechos de igualdad. Y tenemos el caso Obergerfeld versus Hodge en Estados Unidos. Fue aproximadamente entre el 2012 y el 2013, donde la Suprema Corte de Estados Unidos aprueba por vía jurisprudencial el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay que establecer un punto muy importante, es que el matrimonio entre personas del mismo sexo hoy en día se está reconociendo no por vía legislativa, sino por el contrario, son los jueces los que están asumiendo este rol. Porque en estos dos casos fueron a partir de sentencias emitidas por máximos tribunales quienes determinaron la existencia del derecho de igualdad y el reconocimiento de dichos derechos. También se reconoce los derechos conexos también como la adopción, la afiliación, la fertilización in vitro, entre otros elementos que son de vital importancia y que conforman familia. Luego en El Salvador. El Salvador, según nuestra Constitución, establece en el artículo 1 que la persona humana es el origen y el fin de la actividad del Estado. También el artículo 32 de la Carta Magna establece cuál es, qué se debe entender por matrimonio. Al hacer una interpretación extensiva de la norma constitucional, no nos establece que el matrimonio es solamente para personas heterosexuales o para la unión clásica de hombre y mujer así nacidos, pero nuestra legislación de familia sí lo establece en su artículo 11. Pero, entonces, aquí existe como una vulneración al principio de igualdad. Es decir, el artículo 3 de la Constitución nos dice que todas las personas son iguales en la República de El Salvador sin importar raza, sexo, religión, partidos políticos, etc. Y al hacer un uso del derecho internacional, de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, juntamente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha planteado que cuando se refiere al término sexo también va incluido el término orientación sexual, que es uno de los puntos focales de la investigación. También se hace referencia a la jurisprudencia en el amparo 18-2004 de la Sala de lo Constitucional que dice que el Estado tiene prohibido por mandato de la Constitución tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa. ¿Por qué razón? Hace algunos años se ha planteado una reforma constitucional donde los sectores más conservadores de El Salvador, es decir, la Iglesia Católica y allegados, están planteando la condición de hacer una reforma al artículo 32 y establecer que el matrimonio solamente es la unión entre hombre y mujer así nacido, limitando el derecho de igualdad de las personas del mismo sexo. Aquí nuestra investigación fue netamente cualitativa, se hicieron entrevistas a informantes claves, precisamente a miembros de la comunidad LGBTI, es decir, a las asociaciones entre amigos, asociaciones de personas transexuales o transgéneros, y ellos establecen una condición muy importante. El tema del matrimonio para ellos es importante, pero ahorita lo que ellos están en la búsqueda del reconocimiento de su orientación sexual y el reconocimiento de derechos más básicos como el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la no discriminación y el acceso al derecho a la salud. Entonces, existe un nivel de violencia específicamente con las personas trans, es decir, las personas que quieren hacer su proceso de transformación de, digamos, hombres a mujeres, y sucesivamente. Como conclusiones, podemos decir que la sociedad salvadoreña todavía se encuentra altamente influenciada por el contexto religioso, que censura de forma terminante las parejas del mismo sexo. La asociación entre amigos y la asociación con CAVIS, que son uno de los puntos focales que entrevistamos, dicen, bueno, las parejas del mismo sexo han vivido varias veces por muchos años. Hay parejas que llevan más de 20 años unidas, pero el problema está que al no reconocerseles su unión legal, aquí existe una variación en sus derechos. Y los grupos religiosos y políticos conservadores poseen una postura de rechazo. Creo que es algo muy importante de mencionar y no existe una unificación de criterios. Muchas gracias por su atención.